que se repartieran ahí entre todos dijo mi tía Belma debían de traer una una cosa para que lo tiren ahí en el suelo un plástico si porque como la maleta de mi tía no es igual a la mía que se abre mira a ver como está la sopa no para ver como quedan ahora le falta la verdura le quedo a Alex dice que abrindo ahí eso porque te conviene con el pantalón que te traje mira medítelo este también es muy chiquito muy chiquito lo compraste fíjate tiene buen pote es 8 no? si es 8 si medítelo pues si tamaño es hipote este tamaño es hipote empieza a desarrollar ajá es grandote si esta muy chiquito me cagaste fíjate no porque las cintas cabales que no es que como es que como aquí esta esta topado si esta topado esta malo por este volado aquí esta ahí está 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 si espere ahorita que vayan ellos que esperen si para que lo midan ¿Van a escoger allá? ¿Van a escoger allá? ¿Van? Ya vienen más zapatos para que el agarre allá Ajá Puta muy chiquito se lo hallaste, gente No, si cabal le queda Como tiene caletín no le entra de un solo Ah, el caletín es liso, ¿Van? No, con caletín Me falta, sí Puta, no, muy chiquito lo hallaste, creo Me dijo que si no le quedaba Aquí hay zapatos para que vayan a venirse ¿Van, hijo? Esa le quede, no, no Esa no le quedan muy bien Sí? Si Si es patón Vean, eso es ver Pocáe yo y chón, mira mamá ¿Y esos negros no creo que te quedan negocio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te quedo o ché? ¿No te quedaron? Es que muchos chiquitines. Yo les dije que les compraban del 9. Si no, el otro es del niño chiquitín. Aquel es más chiquita la pata. Si. Tienen que ponérselo todos los días porque los vas a dejar rápido. Si. Ajá. Así es que le quedan. Ajá. Cabalitos. Ajá. Ponérselo todos los días porque vas creciendo muy rápido. Si va. Va creciendo rápido. Y casi me alcanza. Ajá. Y estos están de moda aquí. Ajá. 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 ¡Gracias!